La presa El Chaparral estará lista en marzo de 2021. En el último año se ha avanzado en más del 20%. Nayib Bukele recibió el informe de avance por parte del presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, David Álvarez. Bukele también reveló que se logró recuperar 4 millones de dólares de embargos contra Astaldi, ligada a actos de corrupción, junto con el expresidente Mauricio Funes. En los últimos 10 años el Chaparral presentaba un avance de 6.66 por año. Nosotros en este gobierno se ha avanzado un 20.51% en un año y esto a pesar de la pandemia. El 10% de los programas sociales prometidos en 11 años, es decir, se iban a tardar 90 años en terminar las obras sociales prometidas a las comunidades. 90 años. Y ocurrieron cosas tan absurdas como que construyeron unas casas para una comunidad y se tardaron tanto en construirlas que la comunidad ya migró, las casas están terminadas, pero ya no hay nadie que las habite. Y ya logramos un embargo contra Astaldi por 4 millones de dólares, lo cual no es nada a la par de lo que se han robado. Pero por lo menos ya el Estado ya recuperó 4 millones. Es una fracción de este tamaño de lo que se han robado. El mandatario reconoció el trabajo de la Fiscalía General de la República y la Comisión Internacional contra la Impunidad. Además, el gobierno buscó asesoría de una firma internacional para seguir con la obra, que costó más de 700 millones de dólares. Originalmente costaría 207 millones. Por eso quiero agradecer a la Fiscalía General de la República, que en este caso se ha portado diligente, y a las CICIAS, que ya está a punto, te entiendo, de terminar el reporte final para acumular la querella. Y va a ser un reporte internacional de corrupción el que va a presentar las CICIAS sobre este proyecto. Puentes vehiculares, los 15 kilómetros de calles que vamos a construir, además del propio dique, que va a servir también como conexión vial. Esto va a permitir el libre tránsito para el desarrollo de las actividades socioeconómicas y turísticas. Además, se destinarán 10 millones de dólares para programas ambientales e igual cantidad para atenciones sociales. Se espera convertir la zona de El Chaparral en un lugar turístico, que también generaría recursos al Estado. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.